¡Hasta el muere! ¡Por siempre! ¡Feliz Navidad! 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 33 años 33 años sin ver a su hija No, si vino porque ya es ciudadana Ah, ya puede venir Ah, mire que bonito, no Hace dos años vino Y hay más hijos allá ¿Cómo? Tengo amigos también que están en Los Ángeles ¿Oh sí? ¿Cómo se llama el Enrique? Ah, Enrique ¿Y él cuánto hace que no lo ve? Él se fue en el 2000, se fue ¿Él ya arregló todavía? No, apenas está en eso ¿23 años? Sí, creo que sí Sí, 23, ¿no? Ah, bueno, 23 años Oiga, y Pues aquí nos contaron que usted es el bueno de las nieves Pues yo le digo ¿Yo qué puedo decir, no? Que ningún panadero puede hablar mal de su pan, ¿no? Yo qué puedo decir de que Ese es su oficio, su negocio Vender nieves ¿Cuánto tiempo ya vendiendo nieves? Pues aquí en el pueblo empecé En el 92 empecé Pero yo trabajé en Mexicali desde el 90 Oh, de allá de la frontera En el 86 empecé cuando fue el mundial Empecé a trabajar en una nevería Y ahí fue acá Y aprendí, pues me enseñaron los secretos que tiene la nieve Ah, nieve Ajá El toque al sabor Sí, pues sí Pues oiga, pues platíquenle al mundo entero En dónde estamos ¿Cómo se llama este pueblo? Dígales, por favor Estamos en San Sebastián Tictipac En el distrito de Tlacolula En el estado de Oaxaca Estamos en un pueblo muy bonito Y muy tranquilo Que es nuestra comunidad Gracias a Dios Aquí, ¿qué es lo que más se produce? ¿El queso? Se produce el queso Este, este En el campo Producen ajo Este, frijol Oh, sí, se siembra el ajo aquí Sí, se siembra mucho ajo Y ahorita el frijol y todo eso Porque por lo bonito está Ya empezó a llover, ¿verdad? Sí, es lo que se produce en este Pues muchas gracias por permitirnos compartir esto con el mundo Gracias, de verdad Y vamos a seguir disfrutando de su música, ¿le parece? Sí, muchas gracias Bueno, pues ya escucharon sus nietos Que son los que Ahora sí, que los que hicieron la cooperacha para esto ¿Sí? Sí Entonces, este Ellos Sí Entonces, vamos a seguir escuchando Sí, muchas gracias ¿Le parece? A ver, muchachos Vamos a ver A ver, no se preocupe A ver Órale, pues Pues muchísimas gracias, amigos, por seguir nuestro video Estamos en vivo Vean, es un cumpleaños Estamos esperando a nuestro amigo Reinaldo Y vean Pues aquí estamos En San Juan, Teitipac ¿Sí? Vean, un lugar muy bonito Tranquilo Tranquilo Acá la gente tempranito se va por el atole, ¿verdad? Por el pan Y acá estamos San Juan, Teitipac Bueno, acá andamos Pues esperemos que les guste este video Y que lo disfruten Deja un comentario, amigo Deja un comentario, amigo Mi estres Me estres Después de mi día al espejo Yo debo sentir vergüenza, justo en su, que allí en mi piel son frutos de la experiencia Lloras amargas, lloras de miel, porque hay que sufrir, al fin y al fin, si dejas morir, hombre nunca se va a morir Porque sufrí, y en cada cama, y en cada lugar, dejé una historia en mi vivir Felicidades Me voy con la cara al viento, jamás mis años ocultaré Si en la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me gozaré No debo sentir vergüenza, por estos surcos, que allí en mi piel Son frutos de la experiencia Lloras amargas, lloras de miel Por ellos llorando, porque sufrir, porque al fin, si dejas morir, que allí en cada lugar, se van a ir Porque sufrir, porque sufrir, porque sufrir, y en cada lugar, y en cada cama, dejé una historia en mi vivir Amigo Reinaldo, que se siente vivir lejos de los hijos Pues una nostalgia muy difícil, porque no sabes lo que sufre, no sabes lo que... Pues uno como quiera, está en la casa, no Ellos son los que sufren, cuando se enferman, cuando están solos, no tienen trabajo Este... encuentran gente racista Es muy difícil, es muy difícil la vida Y triste para uno como padre, saber que están enfermos, y no puede hacer nada No puede hacer nada, y este, y si te abran por teléfono, te avisan Y que puede hacer, mandarle medicamentos de aquí Tarda una semana, unos días para que llegue, porque... Allí es muy difícil para conseguir el medicamento, como en este país, gracias a Dios Mucha libertad tenemos por la medicina, y todo eso Doctores en la esquina, doctores vecinos, y todo Pero allá está muy difícil Allí es difícil Oiga, pues yo también soy padre, y sé lo que se siente vivir lejos A veces ya cuando los hijos vuelan, ya no los podemos hacer regresar Ya es casi imposible Sí Ya tomaron otro rumbo, otro camino, otra vida Otra vida, otra... Sí, es muy difícil No, amigo Reynaldo, pues... Estamos con usted, y gracias porque... Le digo, nos permite compartir esto Entonces, vamos a seguir disfrutando su música Hay mucha gente alrededor del mundo Nos mira, nos mira, y este... Y pues que sepan que... Usted está feliz Sí, mucha felicidad Por haber recibido un regalo de sus nietos Sí, demasiado feliz, eh, sí ¿Qué sintió de la sorpresa? No, no... Quisiera tenerlo Mucha felicidad Sí Lo veo emocionado Sí, sí, pues sí Pero como los volmeros machos siempre guardamos las lágrimas Pues sí No queremos que nadie se entiende Sí, pero... Que por dentro somos... Sí, pero... Mucha emoción Muchas gracias, no... Tener los mariachis de aquí todos, mucha felicidad Sí Sí Muchas gracias Pues va esto para ustedes, Rinaldo Sí, muchas gracias Saludos amigos, saludos desde San Juan de Iquipac, Oaxaca, México Saludos amigos de la canasta oaxaqueña Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes Hasta allá, hasta allá donde quiera que se encuentren amigos Por favor dejen su comentario para nuestro amigo Rinaldo Ellos invitando heridas Si la hija Se van quedando muy verdes Se van quedando muy kapac bought Qué tal la silla Ya normalmente el hablaencer잖아요 Y nada más y olvidando... En el ángel que lleva mi padre El cabrón Y nada más Solamente así sus consejos Hay muy bien En mí los recuerdos de un niño, cuando una estrella decía, como recuerdo de mi padre, mi corazón sonreía, y de tanta madre miraba, a los que vienen despacio, pero, con que lentitud avanza, como quería hacer grande el recuerdo, para no quedarme en casa, y de acompañar a mi padre muy lejos, tal vez, hasta el fin del mundo, porque mi padre era puro, era bonito en Israel, como mejor en el mundo, o yo no quiero que pasemos a Dios, porque mi padre ya está bien, que era un río, y a ti, 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 y a ti Yo quiero ser A ver, que vas a decirme Pues yo, amigos, yo casi nunca salgo en los videos, ustedes saben que no salgo en los videos, pero la verdad que esto es emocionante, se me sale en el aire, digo que don Reinaldo se aguanta, se aguanta que se contagia uno, pues recién un saludo, don Reinaldo, a todas las personas que nos miran hasta allá, pues alrededor del mundo, porque ahora sí que son muchos lugares donde nos saludan, muchos países, díganos desde donde nos saludan, de donde le mandan saludos a nuestro amigo Reinaldo, sí, así que ya lo saben, estamos en San Juan Teitipac, San Sebastián Teitipac, perdón, San Sebastián Teitipac, Oaxaca, acá cerquita de qué, de Tlacolula, de Tlacolula y... Y tenemos cerquita el lago de Tlacolula, ahí, el lago de Tlacolula, sí, bueno, vamos a seguir disfrutando su música, don Reinaldo, sí, vamos a hacer un saludo alegre aquí, ¿qué le parece? ¿no? algo ahí con él, jajaja, porque ya no quiere... De nada se me sale al aire, don Reinaldo, nos va a tocar algo más alegre, pues saludos amigos, de yo casi nunca salgo, don Reinaldo, saludos, gracias, gracias por seguir nuestra página, de verdad que lo hacemos con muchísimo respeto, con mucho cariño, Para todos ustedes, esperamos que les guste, que les hagan recordar a sus viejos, que se quedaron allá en su tierra, no se olviden de ellos, por favor, recuerden que cada día que pasa, hay que poner un dinerito, algo, para que ellos se alimenten, por favor, sus hijos se quedaron, hagan la paz, están enojados, hagan la paz, ¿eh? Sí, pues sí, sí, porque no vale vivir enojado, no, no, pues no vale, sí, como dices, sí, hay veces que sí estás enojado con la familia, pero no hay como la paz, pues... Sí, porque luego ya queremos pedirle perdón, ya no hay chance, mejor ahorita, hay que pedir perdón, ¿sabes qué? Fíjate que me enojé contigo por lo que sea, pues perdóname, mira, y sobre todo a las personas que se fueron para allá, se recuerden que no es porque esté uno pidiendo dinero, pero se fueron con la ilusión de mejorar su nivel económico, entonces se supone que están allá, pues recuerden que hay una bendición, su dinero acá rinde mucho, entonces, un billetito es importantísimo, ¿ok? Sí, sí, sí. Así que ya lo saben, ¿ok? Ahora sí, para todos, y si son más billetitos, pues mucho mejor, ¿ok? ¿Puedo seguirse con su música de regalo? Sí, muchas gracias, sí. ¿Sabe? Gracias, gracias, gracias. Está ahí. Ahora le puedes bajar, ¿cierto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que nos de larga vida, para que nuestro sacrificio no sea en vano. Disfruta este día, es un día especial, con flores y globos, te van a festejar, y a todos los hijos, se encuentran ahí, pero todos las veces, juntos van por mí. Disfruta tu día, se van a llorar. No, pues gracias, eh. Ahora, eso sí, son cosas maravillosas. Gracias, muchachos. La verdad que, luego dicen, ay, eres bien barbero, con el maestro Diódoro. Eso, decir salud. No, pues gracias también a la amiga Gloria, nuestra amiga Gloria es de Sinaloa, de Nayarit, de Nayarit, que, pues que compuso esta canción. Compuso todas de Oaxaca. Sí, ¿verdad? Y este, y el cantante C, me olvidó, pero... El cantante de Oaxaca. De Oaxaca es el cantante, ¿verdad? Y que, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que no tengo su nombre, pero va a ver que me lo voy a grabar. En su amiga Gloria, pues ya mira, por primera vez lo escuchamos en vivo. Gracias, gracias. Este, pues, ¿qué le parece? ¿Estamos disfrutando? Sí, mucho, mucho, estamos disfrutando mucho. Ah, bueno, pues vamos a seguirle. No, pero ¿dónde está su hija? ¿Dónde está su hija? ¿Ella es su esposa? Sí. Ah, pues presenta a Navi para que sus nietos de allí, vean. Sí, ya la conocieron. Ah, ya la vinieron a verla, qué bueno. Amiga, ¿está contenta? Sí, muy contenta. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no baila? ¿Mande? ¿Cuánto hace que no baila? Pues a mí, la verdad, no me gusta bailar. ¿No me gusta bailar? No. Uy, entonces nos vamos a perder eso entonces. Sí, sí. Es de como este... Yo también me dedico a la grabación y siempre he grabado desde el 2000. Oh, sí. Y siempre voy a las fiestas a grabar y no, pues por eso no me acostumbré. ¿Se perdió? Sí, siempre. ¿Le gusta mirar igual que a mí? Igual que ando grabando. Sí, disfrutar. Sí, disfrutar. Ah, qué bonito. Sí. Y hace grabación es que con... Con mi cámara tengo una cámara. Ah, pues que la gente sepa, entonces aquí los amigos de San Sebastián. Sí, pues ahorita de que todo este año por la pandemia no... Sí, no se pudo. Oiga, y hasta donde usted, a donde lo inviten. Sí, donde invitan de los pueblos. Y para que lo encuentren aquí, ¿como? ¿Tienes algún número de teléfono? Sí, sí, sí. ¿Me conocen? ¿Cuál es el número? El 951-416-63-28. Sí. Después entonces, 951-416. 416-63-28. Sí. Ya saben, cuando quieren invitar a nuestro amigo Renato a grabar. Sí, sí me han contactado. Hace un año estuve grabando en San Antonio Buenavista. ¿Qué dice? Todo este evento. Ah, bueno, pues ya saben los amigos de Estados Unidos. Sí. Sí, sí, ya saben. Me han invitado a grabar. Ah, pues pues. Creo que vamos a despedir el video. Vamos a seguir un ratito con usted aquí. Porque son eventos muy cortitos. Pero adelante. Adelante, adelante. Y ya está. 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 Pues oiga, que si se saben, por favor, al columpio. ¿Puede ser cierto? ¿Eh? ¿Qué tal? Va a ser cierto. Vamos, estamos en vivo, recuerdenlo. ¿Eh? Saludos, amigos, saludos hasta allá, donde quiera que se encuentre. Hasta allá, donde quiera que se encuentre. Que yo siga veniciendo a todos, a todos, que les vaya muy bien. Es nuestro mejor, nuestro deseo, que les vaya bien, que tengan un excelente día. Disfruten este día, salgan. Si ya llevan tiempo por allá en la casa y pueden, pues, aunque sea por ahí cerquita un parquecito. La cosa es desestresarse un poquito, ¿ok? ¿Qué sería de mi vida? Si tú me dejas... ¿Qué sería de mi vida? Amorcito del alma. Si tú me dejas en mi cielo, no podías soportarlo. Yo te juro... Después de esta. Que me dejas en mi cielo, se me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mis hijos, no podías soportarlo. Si naciste en mi vida, para que yo te amara. Si naciste en mi vida, para que yo te amara. No te desiste y llorando, no vayas conmigo, dime por mentir Te vas a quedarme en la calle, bendiga y felicidad, entiendo tu vida Te vas a quedarme en la calle, no ves que la vida es como un cuadro Te vas a quedarme en la calle, bendiga y felicidad, entiendo tu vida Te vas a quedarme en la calle, bendiga y felicidad, entiendo tu vida Te vas a quedarme en la calle, bendiga y felicidad, entiendo tu vida Te vas a quedarme en la calle, bendiga y felicidad, entiendo tu vida ¡Gracias! 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 Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, el Señor es tu libre. ¡Gracias! 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 ¿Y alguna vez te estaba pensando ahorita que estaba hablando de qué? ¿Del borracho? ¿El diario del mariachi? ¿Digo el diario del borracho? ¿Sí? ¿Sí o qué? ¿Qué tal? ¿Sí? ¡No! ¿Pobre José? ¿Pobre José? ¿La del muchacho que falleció en el tren? ¡Híjole! ¿Se lo sabes? No, no se la debemos. ¿Pero no se la debemos? ¿Es tarea? ¿Pero no se la debemos? ¿Pero no, 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 no? ¿Es la de pobre, ah, o negro? ¡Pobre! Pobre José sí es el que falleció en el tren, ¿no? Es la que habla de... Es la que falleció el muchacho que se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Y falleció en el tren. ¡Ah, de los tigres! ¡Híjole! Sí, de los tigres. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, por mí no puede ser el diario del borracho. Sí, por mí no puede ser el diario del borracho. Sí, por mí no se la va a cambiar por esto, ¿sale? Para alegrarnos un poquito, ¿le parece bien? ¡Ah, ya está! El diario del mariachi. ¡Uy! ¿Está bien ese? ¡Eso, bravo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Está contenta? ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Eso es todo! 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 Voy a escribir en mi diario Y me voy vagando por el mundo Ay, qué olor tan profundo Y viviste un solitario Que nadie me quiere Solo mi pensamiento Ay, contando sufrimiento Así cualquiera se muere Yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz No me mando porque el trago es pa' los machos El desamor me puede causar la muerte Si el mar se convirtiera en presidente Me hablaban para morir Me borraron ¡Hombre! ¡Qué te de! ¡Uh! Voy a escribir en mi diario Ay, qué olor tan profundo El llenador tan profundo Vivir triste y solitario Yo así me quiero Solo con mi pensamiento Cuando yo me siento Cualquiera se puede Sí, muchas gracias Otra de esos tipos Para que baile No quiere ¿Se anima o qué? No ¿Quieren un receso para que hay un chocolate? No, no, no Usted si quiere vender la trepa No, para que tomen un chocolate Para que sienten pues Los muchachos casi les gusta Por mientras está esta ¿Sale? Un mezcalito dice que si tiene por ahí Pero no sé Si no, tráganse el chocolate Y ahorita No, no, ustedes vengan Y ahorita nosotros sigamos Tráganselo para acá No, no, para que tomen ustedes No, miren ¿Qué quiero hacer? Es que voy a grabarlo Cuando ya lo sirvan Lo voy a grabar ahorita Y ya se sientan los muchachos Para despedir el video ¿Sale? Sírvalo por favor si les gusta No tiene dice Pero ahorita vamos a tomar Otra de aquí Tenemos puro alcohol del 96 Del que limpiamos aquí Los virus A ver Aquí no hay nada de eso Otra de esas ¿Cuál sería? El cerón El espacio del norte A ver Tienen una movida ahí Del acorde ¿Sí? Ahora le puedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Cuando las personas van al molino Pasan con su nixtamal así En la cabeza En su cubeta y en la cabeza Acá no El equilibrio Vean ¿Qué bonito? Es bonito Aquí las personas Las mujeres Cargan cosas así En la cabeza El panda Carganza de pan De queso Así en la cabeza Pero Que equilibrio De rosa Que equilibrio Que equilibrio Que equilibrio De rosa De rosa De rosa Y que equilibrio De rosa De rosa Y que equilibrio De rosa Y que equilibrio De rosa Y que equilibrio Pues es bien temprano Es bien temprano Y nos están invitando Un chocolate Y nosotros Como luego Nos hacemos Desrogar Un saludo para Samuel y no a mí Un saludo a Samuel y a mí Un saludo a Samuel y a mí Un saludo a Samuel y a mí ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. ¡Garabando! Oiga, ¿y anduvo usted por allá? ¿Por el norte? ¿Cuánto tiempo se fue por allá? Como ocho años. ¿Oh, sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Se batalla, va? Sí, pues sí, se batalla. Los fríos y el calorón. Sí. El clima extremoso. Y luego mucha nieve también. ¿Sí, ah? Sí. No, ni diga. ¿No tienes la pila? ¿Se me está bien? ¿La pilota? Por eso creo que por ahí sí, ¿no? Este... ¿No? ¿Corriendo, corriendo? Pues vamos a ver si nos despedimos con esto, amigos. Desde hace un rato me está despidiendo, pero es que esto se pone bueno. A ver. ¿Cuál, cuál? ¿Alma enamorada? ¿Alma enamorada? Ah, igual. Claro, pues, va. Contento, le mandan saludos a sus nietos, ¿eh? Sus nietos le mandan saludos. Sus nietos. Sí. ¿Qué son, mis nietos? Son mis nietos. ¿Sus nietos de él? ¿O mis nietos? Samuel. Samuel y Noemí le mandan saludos. ¡Sus nietos de él! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!